Te doy la bienvenida a esta meditación de 10 minutos para sentir un nuevo impulso de vitalidad. Es momento de restaurar tu estado de ánimo y de enfocar tu energía en lo esencial para apreciar y sentir todo lo bueno que tienes y que te rodea. Puedes practicar esta meditación siempre que lo necesites. Observarás que con tan solo 10 minutos al día, tu jornada puede cambiar de una forma increíble, sintiendo que el día es más fluido y que todo se desarrolla de una forma más calmada y serena, más plena, más consciente. Cuando conectas contigo realmente y mantienes tu ser conectado con el momento presente, también eres capaz de conectar mucho más de una forma positiva con todo lo que te rodea. El presente y todo lo que te rodea ahora son la misma cosa. Pongamos en marcha ya mismo esa conexión con tu paz interior. Empieza cerrando tus ojos y llevando tu atención a tu expiración. Comienza a despertar la observación de tus sentidos. Despierta tu momento presente. Toma lentamente tres respiraciones profundas, sintiendo el aire que entra y el aire que sale. Después, vuelve a respirar de forma natural y comienza a aceptar plenamente lo que es. Este momento es un instante liviano. Nada pesa. Solo estás tranquilamente escuchándome. No hay nada más. Solo el ahora. Cuando honras el momento presente, toda infelicidad y esfuerzo se disuelve. La vida empieza a fluir con alegría y suavidad. Deja de existir el tiempo, dejas ir el pasado y el futuro deja de ser una necesidad de llegar a alguna parte. Deja de ser una necesidad obsesiva de lograr nada. Si vienen pensamientos a tu mente, no pasa nada. Los dejas ir y venir sin identificarte con ellos. Aquí solo respiras y fluyes, siendo consciente de tu buena intención por vivir plenamente el ahora. Solo tú puedes proteger y observar tu espacio interno. Ese espacio interno es sagrado, intocable. Ese espacio interno que ahora estás viviendo es inalterable. Vive en paz. Y sientes su energía plena y vibrante. Y junto a esa armonía consciente que despierta en ti, comienzas también a armonizar tu cuerpo, dándole permiso para relajarse. Destensas todos los músculos, incluidos los músculos de tu rostro. Suavizas tu expresión facial y aflojas tu cuerpo. Cuando empezamos el día, con frecuencia, estamos deseando que el día acabe rápidamente para volver a descansar. Prueba esta vez a cambiar el enfoque. Hazlo diferente. Vive cada instante. Dale valor a cada momento. Experimenta el placer de agradecer las cosas buenas que tienes. Todas tus cualidades o habilidades, o cualquier situación buena que tengas en tu vida. Repite mentalmente. Gracias. 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 Eres amor y luz. Y asimismo, experimenta el placer de transmitir ese amor y luz a los demás. De ser amable con otros. Y de agradecerles de igual modo cuando sea necesario. Un buen gesto por tu parte puede cambiarle radicalmente el día a otra persona. Deja que tu alma esté en paz contigo y con los demás. Reconcíliate contigo. Perdónate y deja de identificarte con un pasado y más si el pasado te hizo daño. Asimismo, perdona también a otros. El pasado ya no eres tú. Repite mentalmente. Me perdono y dejo ir el dolor. Me perdono y dejo ir el dolor. Me perdono y dejo ir el dolor. Hoy, soy amor y soy luz. Ahora, sencillamente, concédete el tiempo que te queda de esta meditación para ti. Tómate estos minutos para sentir la armonía y el equilibrio. Para manifestar y visualizar tu energía positiva interior. Deja que se avive poco a poco como si fuese una luz resplandeciente que nace en tu cabeza y que poco a poco se va expandiendo por el resto del cuerpo. Esa luz va cubriendo cada parte de ti, cada célula, regalándote fuerza y vitalidad, regalándote poder de decisión y autoconfianza, regalándote la cualidad de la presencia plena, de poder vivir hoy con intensidad, cada momento, aquí y ahora. Pues esto es sin duda el mejor regalo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.